Trigo Verde Sabes bien que la esperaba La primavera se adelantaba Cuando en sus brazos me despertaba Todo el mundo nos decía Que contáramos la historia Del amor que nos unía Desde un tiempo sin memoria Sin comprender que de mí te alejarías Que tu pueblo dejarías Para nunca más volver Pero quizás Por la dicha que nos dimos Por lo mucho que vivimos Algún día volverás Trigo Verde, Trigo Verde ¿Dónde está la que yo amaba? Trigo Verde, Trigo Verde Sabes bien que la esperaba La primavera se adelantaba Cuando en mis brazos se despertaba Trigo Verde, Trigo Verde ¿Dónde está la que yo amaba? Trigo Verde, Trigo Verde Trigo Verde, Trigo Verde Sabes bien que la esperaba La primavera se adelantaba Cuando en mis brazos se despertaba Una tarde que veía Nuestro trigo madurar Fue obligado de esperarla Y cansado de soñar La vi llegar Y me dijo arrepentida No olvidemos el pasado No habrá nunca más partidas Y la besé Y la besé No sabiendo lo que haría Mas odiar de que servía Por amor la perdoné La primavera se adelantaba Cuando en mis brazos se despertaba La primavera se adelantaba Cuando en mis brazos se despertaba La primavera se adelantaba Cuando en mis brazos se despertaba La primavera La otra cosa